Las autoridades aprendieron un contenedor con insumos industriales por un valor comercial de 776 millones de pesos en un operativo realizado a la salida de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Las autoridades lograron impedir el ingreso de 770 unidades de paneles solares de contrabando que iban a ser comercializadas en las principales ciudades del país. Esta aprehensión se logró mediante punto de control aduanero ubicado en la salida de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, la cual fue evaluada en 776 millones de pesos.